Buenos días, sí, como dice usted, también hemos tenido la mala noticia de muchos accidentes, entonces, como la vuelta mía fue hace poco, nos hemos dedicado a lo que es primeramente la parte de tránsito, lo que es la parte de camiones, y bueno, debido a todo esto, se ha tomado un inspector arriero nuevo, que nos estaba faltando, y bueno, nos hemos abocado al tema conjuntamente con el juzgado de falta, con otro arriero que había, a tratar de revertir esta problemática con el tema de los accidentes y los animales sueltos a la vía pública, ¿no es cierto? Bueno, se ha incrementado, decía el otro día, una guardia se ha implementado justamente por esta situación que se está dando estos últimos tiempos, que se ha incrementado realmente muchos caballos a la vía pública que se encuentran, han generado accidentes, como decíamos, pero también, bueno, han tomado cartas del asunto y están trabajando para poder solucionarlo. Sí, sí, mire, yo soy un convencido de que el trabajo hay que hacerlo todos los días, a veces uno tiene resultados, a veces no, pero eso no tiene que dejar de, por ahí, de realizarse, ¿no es cierto? Sí, 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 sí Así que bueno, vamos a tener dos o tres días más, ha resultado lo mismo, y obviamente la persona va a tener que regularizar mediante una contravención. También hemos puesto en conocimiento, mediante los dos arrieros, a notificar verbalmente, porque es mucho lo que, digamos, para hacerlo por escrito, es mucha la cantidad de gente que había, de que los equinos que estén atados a la vera de la ruta, también, si nosotros los encontramos a partir del día de la fecha, nosotros los vamos a traer para el lugar, porque a veces con estos equinos la gente se los olvida, no sé si es que, no soy muy entendido en el tema, pero a veces, no sé si es por falta de agua, falta de comida, por el mismo frío, llega un horario que estos animales pierden su cordura y se escapan, y bueno, producen accidentes. Entonces, de común acuerdo con el jugador de falta, tenemos la facultad de desatarlo, cortarle la soga y traerlo al lugar, y también se lo toma como un animal suelto. Así que a todos aquellos, a aquellas personas que tengan animales, lo único que le pedimos es que lo cuiden. De esa manera, nosotros vamos a cuidar a lo que es la ciudadanía, para tratar de evitar el accidente.